¿Qué es la delegada se dedica a la promoción, a la defensa y al restablecimiento de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y de las personas adultas mayores? Lo primero que debemos tener claro es que Colombia planteó y dejó claro en la Constitución y en las leyes y en su Código de Infancia y Adolescencia y es que los derechos de los niños y de las niñas son derechos superiores. Eso lo tenemos que tener en cuenta todos los adultos, trabajemos o no trabajemos en derechos humanos. ¿Qué son los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes? La coordinación con las entidades responsables y competentes de la realización de estos derechos, pero también donde llegamos a hacer trabajos de formación en derechos con estas poblaciones, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, para que tengan conocimiento de las principales normativas que realizan sus derechos, como es el Código de Infancia, como son todas las normativas que defienden los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. ¿Qué son los derechos de los niños y de las niñas y la adolescencia en el país? Entonces, trabajar en la promoción implica trabajar con todas las instituciones del Estado competentes para que desde la Defensoría del Pueblo hagamos un llamado a la sociedad para que el tema de la vida, de la integridad sexual, de la dignidad, del trabajo al que es sometido muchas veces un niño, una niña o un adolescente sea entendido como una grave violación a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos de los derechos de los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos dependen de los derechos humanos dependen de los derechos humanos dependen de lo que hayamos recibido y de lo que hayamos fortalecido en estos primeros años de vida. Los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes son derechos superiores en nuestra ley. Tenemos la obligación de conocerlos. Los derechos humanos dependen de los derechos humanos dependen de los derechos humanos. Gracias.